Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre George Claude quien vivió entre 1870 y 1960 físico, químico e inventor de nacionalidad francesa conocido por ser el descubridor de la lámpara de neón George Claude nace en París, Francia, septiembre 24 de 1870 fallece en Saint Claude, Francia, mayo 23 de 1960 fue un químico, físico e inventor de nacionalidad francesa alrededor del año 1902 fue el primero en aplicar una descarga eléctrica en un tubo sellado y con un gas neón con la idea de crear una lámpara inspirado en parte por la invención de Daniel McFarlane Moore la lámpara de Moore Claude inventó la lámpara de neón mediante la descarga eléctrica de un gas inerte comprobando que el brillo era inmenso es considerado el Thomas Edison de Francia realizó investigaciones sobre un grupo de gases que integraban el neón el criptón y el xenón que junto con el helio y el argón se denominaron gases inertes o nobles demostró que al aplicar descargas eléctricas dentro de un tubo de vidrio que contuviera gases nobles se podía producir luz la más espectacular era la luz roja producida con el gas neón y por eso aunque se utilizaron otros gases las luces así producidas se llamaron luces de neón una de las consecuencias más impactantes de ese descubrimiento fue su aplicación a la publicidad y la aparición de los carteles luminosos que cambiaron la cara de las ciudades este descubrimiento fue también el antecedente de la luz fluorescente que reemplazó a las lámparas incandescentes primero en las industrias y más tarde en muchos usos familiares George Claude otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su portación de las luces de neón cambió radicalmente la publicidad lumínica Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre George Claude quien vivió entre 1870 y 1960 químico, físico e inventor de nacionalidad francesa conocido por ser el descubridor de la lámpara de neón Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París 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 Radio Televisión París